Hola, muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Y vamos a ver mi primer video De Counter Strike Espero que les guste Bueno, es mi primer video Y espero que mucha gente se suscriba a mi canal Bueno, y bueno, vamos a empezar Estamos acá, jugando Si me escuchan Bueno, estamos acá Vamos a matar a los... a los policías Ah, no, pues yo soy terrorista ¿Y yo vi a unos tíos policías? Ah Me mató, wey ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir Acá ¿Me escuchan? Hola, 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 hola Creo que me escuchan Sí Estoy probando Vamos a seguir Acá Se pueden suscribir al canal también de mi amigo BrunoPro21 Lo pueden buscar Y también si se pueden, suscríbanse a mi canal Ay, ¿qué me mató? Ay, la ves Y sí Bueno Vamos a seguir Hola Hola, 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 hola Perdón si se escucha un poco mal Pero es porque... Bueno, el micrófono Por eso Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Bueno Vamos a ver Quién gana Ojalá gane yo Espérame Un minuto Bueno Vamos a empezar En otro lugar Porque este lugar No me gusta Para nada Para nada Me gusta este lugar Vamos a ver No, para, para, para Este Bueno Acá si o si Tenemos que matar Porque es muy fácil Bueno Vamos a empezar ¿Quién ganó? Acá si policía Uy, ¿qué va a ganar? ¿Cuál agarra? 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 Vamos con el lóca 47 Obviamente Por supuesto Sí, tengo mucha tosia Esta no me gusta No lo puedo tirar No, no, no Responde Responde Loco ¿Cuál agarra? ¿Cuál agarra? Tal vez que me dicen Pobre ¿Qué onda? No puedo ni disparar Se huyó Ahí está Ahora sí Bueno amigos Este video Ya se está a punto De terminar Y es más Se pueden suscribir A mi canal Denle like al video Y Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau